¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Mobile ¡Ojo con esto! Porque tenemos información fresca de Rainbow Six Mobile, de R6 para móviles, de R6 Mobile, de R6 para Android, para iOS Bueno, esto es una locura, a ver, para la gente que no lo sepa, Ubisoft hace 50 años, porque parece que han pasado 50 años Se anunció que iba a haber un R6 para móviles, ¿vale? Tanto para iOS como para Android Dice que iba a estar, pues en este caso, disponible para todo el mundo, para todos los lugares, para todos los sitios, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que bueno, entre cosa y cosa, se ha ido atrasando la cosa, se ha ido atrasando la cosa, han salido alfas, han salido de todo Un montón de pruebas, la verdad, las cuales hemos probado y hemos jugado, que lo tenéis en el canal y en una lista de reproducción creada exclusivamente para Rainbow Six Mobile Así que si quieres saber algo del videojuego, en esa lista de reproducción que tienes en mi canal, tienes absolutamente todo Y ayer una cuenta de información, porque es que siempre hay gente, de verdad, que se dedica a tener cuentas de información sobre todas las novedades de los juegos De diferentes juegos, nos informaba que desastrosamente y lamentablemente la beta, la única beta Supongo que será beta abierta ya, ¿no? Es que han salido tantas betas, han salido tantas alfas, han salido tantas pruebas Que no sé si es la beta cerrada, yo creo que es incluso la beta abierta Que nos comentan que el lanzamiento de Rainbow Six Mobile estará disponible en Android, en Canadá y México Y en iOS en Canadá, bueno, o sea, que solamente para la gente de Canadá y para la gente de México estará disponible pues esta, eh... Pues esta beta abierta, yo creo, porque será una beta abierta, la verdad, yo creo que sí Yo creo que será una beta abierta de Rainbow Six Mobile Para la gente que no haya visto gameplay, para la gente que no haya visto absolutamente nada, muy mal Porque como bien he dicho antes, tenéis vídeos, tenéis una lista de reproducción muy interesante en mi canal Donde podéis ver absolutamente todo sobre este juego Vamos a ver un gameplay, vamos a ver un pequeño teaser de lo que no vais a ser vosotros en la vida como jugadores de Rainbow Six Mobile Me incluyo Porque aquí es lo típico, ¿no? De que vemos vídeos, tal, no sé qué, te lo pintan muy bien Pero claro, luego tú vas a jugar y dices, hostias, soy absolutamente nefasto, ¿vale? Porque es lógico, es normal, un juego como en Rainbow Six, jugarlo en móvil Con un móvil tan pequeño, con los dedos, tal, no sé qué, yo que no estoy acostumbrado Pues me como una mierda, ¿no? Pero lo importante es esto, lo importante es que la beta abierta o una beta cerrada O otra prueba más de Rainbow Six Mobile, ya no sé ni dónde para esto Va a ser lanzada muy próximamente porque han dicho que en este mes de agosto la iban a lanzar Y estamos ya a día 26, así que muy probablemente esta próxima semana ya la tengamos disponible Solo para la gente de Canadá y México Una cosa muy importante, en Android estará disponible tanto en Canadá y México Y en iOS solamente estará para la gente de Canadá, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis Pactos, no sé por qué soy tan imbécil, lo siento, acabo de llegar a casa y estoy completamente loco ¿Vale? Básicamente, no hay mucha más información Un poco más de lo que va a ser el contenido que va a venir con este juego, con esta beta Con esta beta, ¿sí? De Rainbow Six Mobile Es esto de aquí, vamos a verlo Características del lanzamiento suave de Rainbow Six Mobile Personalizaciones de nuevos operadores Check de manual Mejoras en el juego Check de manual Dos nuevos modos de juego Check de manual Modo clasificado Beta Check de manual Eventos clasificados especiales Check de manual Y progresión permanente Check de manual O sea, muy bien Va bastante cargada de contenido, la verdad Me gusta Y, pues eso Habrá que probarlo cuando salga, ¿no? No lo vamos a poder probar Porque yo, donde vivo Pues a día de hoy Creo que no es ni Canadá ni México Así que tocará esperarnos más de la cuenta No pasa nada Pero, igualmente, si eres de México o eres de Canadá Y me quieres mandar un gameplay cuando esto esté disponible Que haré otro vídeo, por supuesto Así que suscríbete Si te interesa Rainbow Six Mobile Te animo a que cojas mi correo Que tienes abajo en la descripción Pablotas Arroba Gmail Pablotascontact, perdón Arroba Gmail.com Vayas Me envíes un gameplay Y así Lo podamos reaccionar en el canal De lo que es Esta beta Esta versión Ya prácticamente final Yo creo Del juego Para la gente de Canadá y México Disponible, ¿no? Vamos a ver un poco de gameplay, ¿vale? O sea Esto es Un jugador Que vosotros no vais a llegar a ser así En la puta vida Básicamente Siendo Un poco Tranquilo Con vosotros, ¿no? Vamos a ver un poco de gameplay Vamos a ver un poco de gameplay O sea Mapa de Clubhouse Este tío dispara mejor que yo en PC O sea Es una Absoluta barbaridad Es increíble Como La velocidad que tiene que tener En los dedos Este señor Tiene que ser Envidiable La verdad O sea La madre que lo parió Es increíblemente rápido O sea Ojalá yo La verdad Os lo prometo Es Una cosa de locos Así que pues eso Un poco de gameplay Para que podáis ver Un poco de gameplay ¿No? Del videojuego Que supongo que esto Obviamente no es la versión final Es Las pruebas estas Que hemos tenido Así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Chavales Si tenéis ganas De este nuevo videojuego De Rainbow Six Mobile Que de momento Pues no se sabe Fecha de lanzamiento Del juego normal Tiene que estar Bastante Bastante cerca También os lo digo Porque ya te digo O sea Hemos tenido 50.000 alfas 50.000 betas De este videojuego Y tiene que quedar Ya poquito Para que salga De manera oficial Yo creo que va a salir A principios de 2024 O finales de 2023 Estoy completamente seguro Así que nada Espero que os haya gustado El video Un like Una suscripción Se agradece Cualquier comentario Cualquier pregunta Me la podéis hacer Aquí abajo En los comentarios Y nada Cualquier cosilla Pues también me podéis Seguir en Instagram Me podéis seguir en Twitter Me podéis seguir en TikTok Me podéis seguir en Twitch Me podéis seguir en todas Mis redes sociales Que están saliendo aquí ¿Vale? Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós